La vida es una aventura mágica, especialmente cuando Everest está cerca. Soy Daniela Valencia, bienvenidos a un nuevo programa de Flash Cine Todas las Películas. Conoce los últimos estrenos para los amantes del cine. ¿Estás listo para disfrutar de esta máquina de sueños? Aún nos queda mucho por ver. En esta edición te presentamos nuestra reseña de la película familiar Un Amigo Abominable. Además, conoces 5 datos curiosos increíbles de esta nueva cinta de Universal Pictures. Si no prestes regala pases dobles, solo comparte la fotografía del programa en Facebook, déjanos tu comentario con tu correo electrónico y ya estás participando. Al final del programa no te puedes perder el avance de la película Terror a 47 metros. Esto y más en Flash Cine. ¡Está genial! Antes de comenzar, recuerda suscribirte a nuestro canal para obtener más contenido sobre el mundo del séptimo arte. Un Amigo Abominable Una coproducción de DreamWorks Animation y Pearl Studio llevará al público por una aventura épica a 3200 kilómetros de distancia desde las calles de China hasta los impresionantes paisajes nevados del Himalaya. Cuando la adolescente Yi, cuya voz en inglés es Chloe Bennett, que actúa en la serie Marvel's Angels of Shield, se topa con un tierno yeti en la azotea de su edificio. Ella y sus amigos Jin y su primo Peng lo llaman Everest. Se embarcan en una aventura inolvidable para reunir a una criatura mágica con su familia en el punto más alto de la Tierra. A medida que el viaje de sus vidas se convierte en una carrera frenética, por llegar a la meta, Everest ayudará a Yi, Jin y a Peng a liberar un coraje interior que no sabían que tenían. Y mientras luchan por regresar a la criatura mística, al lugar donde pertenece, Everest también los ayudará a descubrir a dónde realmente pertenecen. Dentro de la secuencia en el Gran Buda de Lesan, durante la cual Yi tiene una revelación entre el amor y la pérdida, el objetivo de Mark Edwards, supervisor de efectos especiales, era crear una representación artísticamente elevada, pero realista. Esta escena muestra cómo Everest guía a Yi para que toque para su padre y deje salir todo el dolor que ha estado conteniendo. Para la división de efectos especiales, era crucial que crearan esta escena a escala, con el jefe de diseño, Robert Crawford, ayudándolos para descubrir cómo filmarían a los personajes y a la magia para que se sintieran parte integral del escenario. Un amigo abominable es la mejor opción en lo que se refiere al cine familiar. Es una historia que devela en cada locación magia, sensibilidad y la forma de curar heridas del pasado. A cada paso quedamos en la construcción de nuestro presente. Esta película la valoramos con 3 estrellas y media. Estudia periodismo en la Universidad UT. Inscripciones abiertas. Azules turquesas, una chica en busca de sí misma, una familia desesperada. Las adicciones han llevado a Isabela, de 28 años, a un infierno del cual su familia la quiere sacar. Los centros de rehabilitación se presentan como la mejor opción, pero lo que Isabela vivirá son torturas, abusos y represión. La religión, la violencia y el abandono son la medicina para la recuperación. En un espacio donde Isabela luchará por encontrarse buscando la libertad. Boda sangrienta. Durante su noche de bodas, una novia recibe una extraña invitación de la rica y excéntrica familia de su marido. Todo toma un giro siniestro cuando la obligan a participar en una tradición ancestral, que se convierte en un juego letal en el que tendrá que luchar por la supervivencia. El convento. En la década de 1950, la joven Mary, embarazada, busca refugio en un convento siniestro, sin saber el error que está cometiendo al penetrar en una congregación cimentada sobre secretos oscuros. O logra escapar, o ella y su bebé están perdidos. Midsommar. Una pareja estadounidense que no está pasando por un mejor momento, acude con unos amigos al Midsommar, un festival de verano que se celebra cada 90 años en una aldea remota de Suecia. Lo que comienza como unas vacaciones de ensueño en un lugar en el que el sol no se pone nunca. Poco a poco se convierte en una oscura pesadilla, cuando los misteriosos aldeanos les invitan a participar en sus perturbadoras actividades festivas. Ese profesional que no sueñas ser, sino que vas a ser, para que el futuro te encuentre listo. Bienvenido a la UTE. Trascendemos. Sony prepara la película sobre Madame Web para el universo de Spider-Man. Sony Pictures quiere seguir expandiendo el universo de Spider-Man y tras Venom 2 o Morbius. La compañía se ha fijado en Madame Web para su nuevo proyecto cinematográfico. Según informa Collider, los mismos guionistas de la película protagonizada por Jared Leto, como el famoso vampiro de Marvel, se encargarán del libreto de este nuevo film sobre Cassandra Webb. La misma que al padecer una enfermedad neuromuscular crónica, que le dificulta el movimiento y la respiración, hace que esté conectada a un soporte que parece una telaraña. Este proyecto hace que el universo de Spider-Man se expanda aún más, ya que Madame Web tiene la clave de un multiverso compartido, con el recién anuncio de que Sony y Marvel trabajarán en una nueva película de Spider-Man, que se estrenará el 16 de julio de 2021. Solo hace preguntarnos, ¿en qué momento del tiempo se situará este nuevo e inesperado proyecto? James Gunn. Comienza a rodar Escuadrón Suicida 2 y recibe un regalo perfecto. Escuadrón Suicida 2 ha comenzado su rodaje y James Gunn, su director, ha recibido el regalo perfecto para la ocasión de parte de su agente, Charles Ferraro, el cómic de Escuadrón Suicida, The Rave and the Ball. El director lo ha comunicado por medio de una publicación de Instagram, en la que ha explicado que el Escuadrón Suicida de este cómic no se parece en nada al actual. En The Rave and the Ball, el Escuadrón Suicida no era un equipo de villanos, sino un grupo de héroes. Existía durante la Segunda Guerra Mundial, y que se ganaron ese nombre por la alta tasa de mortalidad en sus filas a causa de sus misiones. El Escuadrón Suicida de este primer número estaba formado por el Dr. Hugh Evans, Karin Grace y el Sr. Rick Flagg, padre de Rick Flagg que conocemos. A partir de la publicación en 1987, el número 3 de Legends, el equipo se convirtió en la versión moderna y malvada que conocemos hoy. Escuadrón Suicida 2 se estrena en los cines el 6 de agosto de 2021. No pierdas la oportunidad de ganar junto a Flash Cine. Comparte la fotografía del programa en Facebook. Pon un comentario en la publicación con tu correo electrónico y ya estás participando por pases dobles a Cineplex. Vive la experiencia. Monstrópolis es una pequeña ciudad poblada por monstruos donde la principal fuente de energía proviene de los gritos de los niños. Monster Inc. es una mayor fábrica de tratamiento de gritos de la ciudad. A través del impresionante número de puertas de armarios con la que cuenta la fábrica, un equipo de monstruos de élite entra en el mundo de los humanos para asustar a los niños durante la noche y recolectar sus gritos. El asustador de élite más reputado de Monster Inc. es James P. Sullivan, alias Sally, un monstruo cornudo de 2.40 metros de altura y pelaje azul verdoso con motas moradas. Una noche mientras se encuentra en la estación de susto se percata de que las puertas no se han cerrado correctamente. Para verificar que todo está en orden, solo la abre, dejando entrar sin querer a Boo, una niña humana en el mundo de los monstruos. Herramientas informáticas. Monster Inc. cuenta con numerosas innovaciones tecnológicas. La animación necesitó herramientas informáticas y llegó a movilizar 2.5 millones de RenderMax, una unidad de cálculo. Para hacernos una idea, a través de una comparación Toy Story 2, necesitó 1.1 millones de RenderMax. Un espectacular viaje de 4.800 kilómetros desde las calles de Changái hasta los impresionantes paisajes nevados del Himalaya, cuando un travieso grupo de amigos se encuentre con un joven yeti, se embarcarán en una búsqueda épica para reunir a esta criatura mágica con su familia en el punto más alto de la Tierra. Ahora, gracias a nuestros amigos de Sensacine, les presentamos 5 curiosidades de un amigo abominable. Debut de Wilderman en la dirección. Este, el primer film de animación que dirige Todd Wilderman, eso sí, Wilderman ha participado en el departamento de animación de películas como Los Crudes, Una aventura prehistórica 2013 o Colegas en el Bosque 2006. Además, en el departamento de arte de los films Tross 2017 y Lluvia del Burguesas 2009. El título anterior, inicialmente la película, iba a llamarse Everest. Yetis en el cine animado. Antes de esta película habíamos visto Smallfoot 2018, otro film protagonizado por un yeti. Además, ya hay algunos films de animación donde aparecen estas criaturas. En Monster Inc 2001, cuando Sully y Mike Wazowski son desterrados, conocen a un simpático yeti del Himalaya que hace helados. En los Minions 2015, estos simpáticos hombrecillos amarillos tienen como jefe a un yeti. Además, está el film de animado El Reino de los Chiflados 2007, donde el yeti secuestra a la emperatriz Sissy. Juntos en Colegas en el Bosque. Y el Coulton había dirigido la película de animación Colegas en el Bosque de 2006, en la que Todd Wilderman había trabajado como supervisor de animación. Coproducción Estados Unidos-China. La película es una coproducción de DreamWorks Animation y el estudio chino Pearl Studio, que distribuye Universal Pictures. Cinefilos, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Flashcine Todas las Películas. Recuerden seguirnos en Facebook, YouTube e Instagram. Dale like y comparte nuestro contenido. Esto fue Flashcine. Hasta la próxima semana. when was the last time you went diving? She's gonna do it. This place is insane, right? I think I saw something move. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.